Muy buenas, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Soy Morzán, bienvenidos a Pokémon Edición Blancador. Vamos a seguir con la aventura, estamos aquí en Ciudad Mediolica, antes de nada vamos a ir hacia abajo, que estaba algo que me dijisteis que tenía que coger, así que aquí está la Poké Ball. A ver, a ver, a ver, ¿qué es? Morzán ha encontrado objeto perdido, Morzán ha puesto el objeto perdido en el bolsillo, objetos clave. El bidimisor que ha sido recogido está sonando, es el bidimisor de otra persona. Nos conectamos. ¡Hola! ¿Hay alguien ahí? Buenas, ¿qué tal estás? Soy la propietaria del bidimisor que tienes ahora mismo entre manos. Te estoy llamando desde mi antiguo bidimisor y me temo que tan solo cuenta con función de audio, porque está roto. Te quería agradecer que hayas recogido mi bidimisor, no sabía dónde estaba. Quizás sea un tanto orventino, pero me gustaría recogerlo cuanto antes, aunque me resulte imposible, ya que ahora mismo estoy en el trabajo. Si no te resulta demasiada molestia, podría hacerte cargo de mi bidimisor hasta que esté menos ocupada. ¿De veras no te importa? Muchísimas gracias. Me llamo Bele, quiero decir Belinda. ¿Y tú? ¿Cómo te llamas? Amorzán, encantada. Cuando no esté, hasta arriba de trabajo. Te llamo de nuevo y quedamos para que me devuelvas el bidimisor, ¿vale? Hasta entonces, gracias por el adelantado, por cierto. Hasta que nos veamos para que me entregues al bidimisor. Voy a estar requete nerviosa. Ay, si es que me costó tanto hacerme con uno que casi me dio un patatús cuando no lo encontraba por ningún lado. Espero que no te importe que te llame a tu bidimisor, así que estaremos en contacto. Venga, hasta luego, Amorzán. Bueno, pues eso era lo que estábamos buscando en el vídeo anterior y no encontraba. Y ya me dijisteis, ¿no? Que estaba aquí un pelín más abajo. Vamos a ir para acá, al gimnasio antiguo, donde estaban las... ¿Cómo le llamaba? Las montañas rusas, estas raras, ¿no? A ver, si hay entrenadores o qué pasa. Necesito subir niveles, que al final no he subido nada fuera de cámara, ¿eh? Soy lo peor del mundo mundial. Así que me va a venir bastante bien pelear y luchar. Vamos a ver con este chico. Camila es genial. Otra persona se contentaría con renovar el gimnasio, pero ella ha construido un nuevecito. No hay nadie como Camila. Ah, no quieren luchar. ¿Y eso? ¿What? Amorzán ha pisado el interruptor. La trayectoria del vagón ha cambiado. Pues venga. Que nos lleve a un sitio nuevo. Vamos, se monta ahí, Amorzán. O sea que no hay que luchar aquí, qué pena. Yo quería subir niveles, loco. Quería subir muchos niveles. A ver, si este... ¡Acelera, acelera! Menuda un subidón de adrenalina por la sensación de velocidad. Pues no. Aquí no lucha ni el tato. Vamos a pisarle. Y que nos lleve a otro sitio. Vamos. Ya... ¡Ey! ¿Qué pasa? Aquí sí que hay uno. ¿Qué tal? ¿Cómo ha sido la sensación de montarte en la montaña rusa? Bien, bien, bien. He mejorado mi velocidad en la montaña rusa. Ya verás, ya. No vas a saber ni por dónde te vienen los golpes. Ahora sí que sí, ¿eh? Yo quería luchar contra gente. Si no. ¿Para qué estamos en Pokémon? Estamos aquí para luchar a full. Un Pokémon... Niño bien borja. Voy a decir un niño. No, un Pokémon. Un Blitzley. Perfectísimo. A ver qué nivel tiene. Nivel 24. Estamos muy fucket de niveles, ¿eh? Ya estoy viniendo a lo loco porque quiero subir el vídeo. Pero, ojito, nos va a costar bastante. Nitrocarga de Blitzley. Bien, no nos quita demasiado. Ahora le haremos el Terra Temblor y deberíamos matarle. Y a ver si subimos un nivel. Que sería bastante clave. Bastante, bastante clave. No, lo ha subido una mierda. Bueno, niño bien derrotado. Nos da dinero, al menos. Tengo por ahí un carácter raro. Quizá debería usarle. Sea como fuera, vámonos para acá. Y a ver dónde nos lleva en esta ocasión. Mientras más vueltas, sube. Ahora baja y a tope. ¿Y aquí qué pasa? ¿No hay nadie en esta plataforma? Pues parece ser que no. Pesamos el interruptor y a esperar el vagón. Y a ver dónde nos lleva en esta ocasión. Venga, ven ya, hombre. Petardo, ¿dónde estás? Aquí viene. Hombre, otra chica. Muy bien. El recorrido de esta montaña rusa está a punto de llegar a su final. Nos queda poquito, entonces, de montaña rusa. Yo me encuentro entre los privilegiados a los que Camila ha entrenado. Y no pienso ponerte las cosas fáciles. A ver si esto va a ser ya el gimnasio. Que el otro todavía estén construyéndolo. Lo que estaba a la derecha en todo del parque. Y estaría aquí desubicado. Viene un Flaffi. Flaffi con qué nivel. Nivel 24. Bueno. Ahora sí que sí, habríamos que subir al 23. Con este terratemblor. Esporagodón. Nos va a bajar mucho la velocidad. O sea, tengo un 9 de velocidad. 9 o 10. Me da lo mismo que me hagas Esporagodón, chaval, de verdad. Me va a quedar con 0. No importa. No importa una mierda. Es muy eficaz. Le bajamos la velocidad. Y ahora vamos a hacerle bofeto al lodo, ¿no? Porque ya. Usa carga o no. La voy a liar, como en el vídeo anterior. Cruz. Usaron carga, luego use el bofeto al lodo. Y no maté a Nedy con la vida así. De poquita. ¿Veis? Ya está. Siempre liándola, amorzan. Liándola de toda la vida, colega. Pues nada, vamos con otro bofeto al lodo. Esporagodón de nuevo. Bueno. El Flaffi este, oye, se entiende que no nos quiere matar. No he quedado a caber con nosotros y le da lo mismo. No lo hace Esporagodón y listo. Ahora sí, Flaffi fuera. Vamos a ver cuánta experiencia nos da. Mil de experiencia. Esto sí que es mucha, ¿eh? Esto va a estar bastante bien. Nivel 23 para Choco. La ha subido cero, ¿eh? La velocidad. La ha subido cero puntos. Es brutal. No puede ser. Me has arrebatado la victoria. Es un buen Pokémon. Pero cuando evoluciona, ¿sabéis? Mientras tanto, le cuesta. Ha sido un honor haber podido luchar con alguien con tu fuerza. Tan arrebatadora como la tuya. Vamos, vamos, que se nos va. Vamos a hacer el carricoche este. Hacemos el looping. ¡Ey, ahí está Camila! Sí, hostias, ¿en serio? A ver si sí que vamos a luchar ya con ella. ¡Ojo! Ojito, ojito, colega. Vale, bueno, vamos a curarnos. Vamos a curarnos. Poción. Usar. Vamos a la por aquí en Choco. Muy bien, no sé con quién empezar, ¿eh? Si empezar con Choco directamente. ¿O no? Es un poco ahí mi duda. Vamos, venga, así vamos a empezar con Choco. No estaré buscando al líder del gimnasio por casualidad. Pues ya es mala suerte porque acaba de seguir justo ahora rumbo al gimnasio. No. Por haber llegado hasta aquí te voy a dar un pequeño obsequio. Toma. Nos han obtenido un antipredizar. Bueno, al menos hoy vamos a ganar más experiencia. Al líder del gimnasio le encanta sentir en sus carnes la manción de la montaña rusa y dejarse llevar. Pues nada, el gimnasio antiguo me extrañaba que estuviera aquí si han hecho un gimnasio nuevo. Pero, oye, todo puede ser en esta vida. Viene por aquí el carricoche este que nos va a llevar para afuera. Y venga, 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 chaval. Que tengo cositas que hacer, ¿eh? Tenemos que conseguir una medalla nueva. Vamos a ir para la derecha, lo que os decía, ¿no? En la parte esta que es un gimnasio nuevo que están construyendo. Ahora ya sé que sí. Ya no está el hombre en medio. Y aquí nos lo pondrá. Gimnasio Pokémon de Ciudad Mayor y Cali. El gimnasio Camila. Una belleza deslumbrante. Bueno, a ver, ¿cómo es este gimnasio nuevo? Es una pasarela o what the fuck. ¿Qué tal? ¿Te has sorprendido hablando en plata? Este gimnasio es un escenario deslumbrante para desfiles de alta costura. El último berrido en moda. Bueno, te voy a dar una cosa. Un morzano ha obtenido un agua fresca. Para llegar al escenario de este gimnasio tendrás que rotar a las modelos que desfilarán ante ti en la pasarela. Por cierto, los Pokémon de tipo eléctrico son vulnerables a los movimientos de tipo tierra. No jodas. Ah, con una salvedad. Hay un Pokémon llamado Emolga que simula esa clase de movimientos. Eso va a ser una puta, los Emolgas. Eso va a ser muy jodido. Bueno, primera modelo. Te voy a la bienvenida al gimnasio de Ciudad Mayorica. Está a punto de empezar un espectáculo con combates Pokémon deslumbrantes en pleno desfile de moda. Mola. Mola mucho la idea, ¿no? De que vayan cambiando los gimnasios y que sean otros edificios. Dos Pokémon modelo Tesla. No empieces con un Emolga. L-Kid, menos mal. Nos vale mucho este nivel 27. ¿En serio, loco? ¿What? Estoy faqued, eh. Estoy mega faqued. O sea, vamos con un Terra Temblor. No hemos dado pantalla a luz. Estamos muy jodidos. Bueno, sube la defensa especial. Eso no nos da igual ahora mismo. Está debilitado. Una de dos, ¿sabéis? Si hacen ataques eléctricos todo el rato no nos van a matar. Pero si no, sí que estamos muy jodidos. Nivel 24 para Choco. Joder, es que tienen mucho nivel, tío. Ya viene un Fluffy. Seguimos luchando. A ver qué nivel tiene el Fluffy. 27 también. ¡Hostias! Voy como el culame. O sea, vamos. Vamos muy, pero que muy atrás en niveles, eh. Terra Temblor por aquí. Si lo conseguimos hacer... Oye, de 10. Es que ese Fluffy, mirad. O sea, nos ha aguantado un Terra Temblor brutal. Vamos con otro Terra Temblor. Si nos hiciera derribo, sí que nos podría joder bastante ese Fluffy. Porque lo tiene, ¿no? El nuestro lo tiene. Nuestro amigo Cantero lo tiene. Entonces nos estaría bastante jodidos. Pero bueno, momento Choco. Oye, y se va defendiendo. Ya sea por la ineptitud de los rivales. O por la fuerza de sus ataques. Va aguantando bien. Nivel 24, casi 25 ya. Y el desfile comienza. ¿Eh? Como que ha terminado. Dinerito para Morzán. Y a continuar, ¿no? O se va. Bueno, desfila así. Y se pida. ¿Podemos seguir avanzando? Sí. Aquí hay otra. Bien hacia nosotros ahora. Ahí se mueve. Madre mía, que da vueltas y vueltas. ¿Qué clase de belleza, tesora? ¡Sorpréndeme! Me hace gracia la musiquita, ¿no? Que decía, are you ready? Pues sí, estamos muy ready. Dos Pokémon. Modelo Faradia. Envía un Fluffy. Muy bien. Mientras no salgan los emolgas. Perfecto. Que emolgas el complicado. Porque no le puedo hacer ataques de tipo tierra. Que tiene levitación. Y no le hacen una mierda. Vamos con Terra Temblor de nuevo. Derribo. Esto también va a ser complicado. ¿Aguanta? Bien. Vale, se ha hecho daño también. Perfecto. Y aún así... Uh, es muy eficaz. De dos derribos, no nos mata, ¿no? Con lo cual, genial. Podríamos aguantar incluso un derribo más. Se hace carga, ¿vale? Eso nos va a dar igual, porque hemos hecho Terra Temblor de nuevo. Así que, perfecto. Muy bien, Shoko. Muy, pero que muy bien. Va a subir al 25. Eso es bueno. Al menos hoy ha empezado el episodio con el 22, si no recuerdo mal. Y ya está, el 25. Shoko quiere aprender avalancha. Si tuviese un movimiento para avalancha, olvidar un movimiento antiguo. Vale, creo que olvidamos. Bucle arena. En realidad, el objetivo en el remolino. O fetol lodo. Vamos a eliminar... A ver, carga para... Vamos a olvidar o fetol lodo, venga. Si de todas maneras tampoco voy a usar ni o fetol lodo ni el otro. Ni la tormenta esta que tenía. No me acuerdo del nombre. El bucle de arena. Bueno, Blitz le está confundiendo con tormenta arena. Seguimos luchando. O sea, al final siempre voy a usar... Terra Temblor, que es mucho más fuerte que los otros dos. Y además, es de tipo físico que es nuestra característica más potente. Vamos con otro Terra Temblor. Usa Nitro Carga. No debería matarnos, eh. No sé si es que salte un crítico o algo así. Nada. No se ha hecho nada, eh. Muy bien, Shoko. Es la cosa. Shoko no tiene defensa. Uy, o sea, no tiene... No tiene velocidad. Pero que tiene, tiene mucha vida, tiene mucho ataque, tiene unas defensas muy correctas. Y entonces, pues se puede defender. Aunque ataque el último, siempre se va a defender. Fuerza y hermosura. Me has dejado prendada. Me tiene que hacer un ataque muy, muy fuerte para matarle. Pero muy fuerte. Y siendo Pokémon de tipo eléctrico, es muy difícil, ¿no? Que tenga un ataque tan fuerte. No sé si tiene alguna MT o alguna cosa así muy especial. Vamos a usar un agua fresca, por ejemplo. Para subirle la vida. Ahí estamos. No sé cuántos modelos nos quedarán. Puede ser que nos queden muchas. Puede ser que no queden ninguna, ¿sabéis? Aquí queda otra, venga. Vamos a ver. Para adelante, para atrás. Madre mía. El espectáculo está a punto de concluir, pero yo me encargaré de comprobar si te lo haces compartir escenario con la maravillosa Camila. O sea, nos queda esta y ya Camila. Vale, pues pinta bien. Pinta bien la cosa. De momento pinta bien. Choco lo está haciendo muy bien. Modelo Amperia. Envía un Blitzley. Vale. No hay Emolgas todavía, así que... Pues una de dos. Si es tan de un Emolga, Camila lo tiene. Porque nos ha dicho el que había en la puerta y dice... Son débiles a los Pokémon de tipo tierra. O sea, taca de tipo tierra. Todos. Menos un Pokémon llamado Emolga. Con lo cual, hay Emolgas en el gimnasio. Seguro. Agarre rápida Choco. Usa Terra Temblor. Y se lo carga el Blitzley. Se lo carga el Blitzley. Blitzley que no tiene defensa, ¿eh? Por eso no aguanta casi nada. Nivel 26 ya, bueno. Tenemos casi el mismo nivel que ellos. Muy pero que muy bien. Blitzley, claro. Al contrario que Choco, tiene mucha velocidad. Pero no tiene defensa casi. Y ahora viene un LX. Seguimos luchando. Perfecto. LX, basándonos en el otro LX que hemos derrotado también. De un Terra Temblor debería caer. Usa Pantalla Luz. Nos va a dar lo mismo. Que use las que quiera. Usamos el Terra Temblor. Muy pero que muy bien. Debilitadísimo. Experiencia para Choco. Este no nos ha dado ya tanta experiencia. Obviamente tenemos más nivel. Necesitamos más experiencia. Pero está bien la cosa. Me gusta como va la cosa. Me gusta muy, mucho. Se marcha por allí la modelo. Y a ver. Oh, está allí Camila. Sí señor. Pone música y todo. Es brutal. Pero el gimnasio en este juego me parece brutal, brutal. Muy bien. Pues ya la tenemos ahí. Vamos a ir directos, ¿eh? Tenemos 10 Terra Temblores. No sé cuántos Pokémon tendrá. Pero nos debería valer. Nos debería valer. Enhorabuena. Has llegado al escenario principal. Mi querido equipo Pokémon o el tuyo. ¿Cuál brilla con luz propia? Ahora lo sabremos. Bueno, Morzan contra Camila. Aquí aparece. Mola mucho Camila, ¿eh? Mola bastante. Se despoja de la ropa. Líder Camila. 3 Pokémon. O de la chaqueta, ¿no? Mejor dicho. Empieza con Emolga. No me jodas. Aquí es lo que decía. Lo que nos podía complicar la historia. Que tuviera en Emolga. Y lo tiene el primero, nivel 28. Vamos a hacerle Avalancha. Ya que Terra Temblor no le va a afectar. Avalancha sí. Y quizás le quiten mucho. Usa ataque rápido, ¿vale? Bueno. Es fuerte, ¿eh? El Emolga. Parece ser fuerte. A ver qué tal la Avalancha. Bastante bien. Es eficaz. Me imagino que es de tipo volador de segundo. Y por eso es eficaz. Qué porte. Qué callardía. Vamos a hacerle otra Avalancha. Usa persecución, Emolga. Bueno. Ojito. Ojito. Que se complica un poco la cosa. Muy bien. Es muy eficaz. Choco vuelve por ahí. Bueno. Gana experiencia. Gana nivel 27. Vamos a hacer... Lo voy a retirar. Y si nos vemos en problemas, le curo. Y lo volvemos a sacar. Envía un flag. ¿Quieres cambiar Pokémon? Cambiamos Pokémon. Sí, señor. Vamos a sacar a Tute. Es el siguiente más fuerte, Tute. Bueno, por nivel están igualados. No están Tute de dirinio. Pero yo creo que Tute, al ser de tipo acero, puede ser más fuerte. En este gimnasio. Así que vamos a hacer que luche contra el Fluffy. Vamos a hacerle un palmeo. A ver cuánta vida le quitamos. Y a partir de ahí ya pensamos. No está mal. Voltio, cambio. Va a atacar y se va a marchar. O sea, ha quitado bastante vida, eh. Fluffy vuelve con Camila. Vale, vamos a gastar el turno. Tiene un Zepstrika. Uf, esto es muy duro. Nivel 30. Vamos a usar este turno en curar. Restaurar. Vamos con el agua fresca. Tengo superpociones también, pero nos da lo mismo. Vamos por aquí a curar a Choco. Va a ser importante Choco en el gimnasio, eh. Ya lo habéis visto. Tienes de tierra. Ellos son de tipo eléctrico, con lo cual... Tiene nitrocarga. El Zepstrika es muy eficaz. Claro que sí. Estás fuera de Tute, una pena. Vamos con Choco ahora, venga. Ahora con Choco no te va a ser tan fácil, ¿eh? Zepstrika. No te flipes, que no te va a ser tan fácil. Vamos con el Terratemblor. Usa nitrocarga. Va a ser fuerte la nitrocarga, eh. Pero deberíamos aguantarla. Bien. Bien, bien. No nos he quitado media vida. Se nos ha dejado... Ay, ay, casi, casi. Usamos Terratemblor. ¿Le mataremos? No. No pasa nada. Ya hemos bajado la velocidad. ¿Qué va a usar? Una valla, ¿no? Alguna mierda esa. Sí. Se restaura con Beacidra. Vamos con otro Terratemblor. Ataque rápido. Perfecto. Perfecto. Terratemblor por aquí. Muy bien. Zepstrika fuera. Genial, porque es un Pokémon más fuerte. Nos sacaba tres niveles. Pues muy, muy bien. Y el 28 para Choco. Madre mía, estás on fire. Y ahora viene el Fluffy. Vamos a cambiar de Pokémon. Que vuelve a tener la vida tocada. Vamos a sacar a Eri. Podría sacar a Dinio también, pero bueno. Ahí los tenemos ambos. Tenemos varias opciones. A ver qué tal, Eri. Tiene mucho ataque. Por lo cual puede hacer un buen papel. Y si no, de todas maneras podemos curar a Choco y ya. Que acabe con el Fluffy. Vamos con un Colmillo Higeneo. Espero no paralizarme. Y al menos le hemos quemado. Esto es muy buena noticia. Ha retrocedido. Perfecto. Perfectísimo. Vamos a ver si le rematamos con un derribo. Vamos, Eddy. Adelante. Usa derribo. Uf, casi. Qué putada. Pero le va a matar la quemadura. Debería matarle la quemadura. Onda Trueno no nos importa porque esa quemadura le va a matar. Estoy casi seguro. Perfecto. Gran combate que hemos echado. Qué bien, qué bien, chicos. Experiencia para Eddy. Y Camila derrotada. Muy bien. Me has dejado muerta. Se me va a seguir el corazón. Dinerito para Morzán. Y adelante que seguimos con nuestra aventura, ¿no? Con una medalla nueva. Jo, ¿será posible? Has superado mis expectativas. Eres aún más fascinante de lo que pensaba. Y salimos detrás. Casi me embarga la emoción y todo con este estilo de lucha. Tan cautivador. Toma, para ti. La medalla. La medalla voltio. Puede ser que sea mala. Si no recuerdo mal. Ahora nos lo dirán, ¿no? Vuelve así de super memoria. Morzán ha recibido la medalla voltio de manos de Camila. Con la medalla voltio tienes cuatro medallas. Todos los Pokémon de nivel 50 inferior te obedecerán sin rechistar aunque sean futón. Y un intercambio de más tendrá mi movimiento preferido. Usalo tú también. Morzán obtiene voltio cambio, la MT-72. Después de atacar con voltio cambio, quien lo usa cambia rápidamente su puesto con un Pokémon que no está combatiendo. Sin embargo, cuando no haya más Pokémon se quedará donde está. Perfecto. Pues ya tenemos la cuarta medalla, chicos. Así un gimnasio lo hemos solucionado relativamente bien. Viene por aquí Camila. Espera, acompáñanos, por favor. Morzán, qué estilazo. Ay, que me da algo. Bravo, viva Morzán. Qué por dentro, madre mía, que nos hacen desfilar. Qué locura. El halo resplandeciente de todo entrenador. Tú, que te esfuerzas en aumentar su esplendor, deberías ser capaz de llegar hasta la Liga Pokémon si logras reunir todas las medallas. El halo que emanéis tu equipo Pokémon y tú. Sería realmente cegador. Perfecto, ya nos deja. Bueno, como os decía, soy un gimnasio. Hemos empezado con el poquísimo nivel. Pero Choco ha ido subiendo, ha ido encrechendo y ha ido aguantando los ataques. Y bastante bien, eh. Bastante, bastante bien. Luego Eddy lo ha resuelto contra el Fluffy. Y ha salido muy bien el gimnasio. De verdad que esperaba que nos fuera a costar más. Por eso que tenía ya un nivel muy, muy bajo. Vamos a curarnos. Que se lo merecen, eh. Los chicos se lo merecen, han hecho. Perfecto, vamos a hablar con este tipo también. A ver, una nueva insignia. Eficacia extrema. Nos da más insignias. Pista. Y ya está. Venga, vamos a curarnos, que es a lo que había venido. Tiene la venida. Vamos, curame enfermera. Muchísimas gracias, maja. Ahí estamos. Bien curados. Recobramos la energía y nos deja irnos. Vamos a ver cuánto llevamos de vídeo. Vale, llevamos 20 minutos. Pues perfectísimo, chicos, eh. Como os decía, hemos ganado la medalla. Que he pensado que me iba a costar más. Y hemos conseguido el vídeo Misoles, eh. La chica que lo había perdido. Y veremos cómo avanzamos. Ahora quiero ir hacia alguna de las rutas que salen de aquí, de Ciudad Mayorica. Muchísimas gracias por ver el vídeo. Espero que os haya gustado. Si ya se lo podéis apoyar con un like, podéis comentar con cualquier cosa. Un saludo y hasta la próxima. Chau.